Soy Concepción, company company, mi profesión es lingüista y filóloga, me he definido siempre como una obrera de la lengua y soy ganadora, merecí el reconocimiento del Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. Es un gran, gran honor, el máximo que este generoso país me ha otorgado, de los muchos reconocimientos y acogidas en instituciones importantes, culturales y educativas, pero significa sobre todo una gran responsabilidad para seguir haciendo filología lingüística con gran calidad, con impacto internacional, reflexionando sobre cómo la lengua es el soporte de nuestra identidad y entendiendo que este país, un país muy complejo, de gran espesor cultural, es una mina de datos lingüísticos en español, multilingües en otras lenguas. Entonces, bueno, la lengua es el soporte de la visión de mundo, de la vida diaria, es la actividad transversal con la que somos seres humanos 24 horas al día, incluso soñamos en lengua. Lo que me ha preocupado siempre es cómo la lengua es el soporte de nuestra visión de mundo. Yo te diría, resumiría esto diciendo, dime cómo hablas y te diré quién eres. En eso reside todo.